Damas y caballeros, bienvenidos a Reboxing Donde abro figuras que tenía guardadas en su caja Pero no tenía tiempo para abrirlas Y por eso no las abría Y como ahora tengo tiempo, las abro Con ustedes Y lo que tenemos el día de hoy aquí Es algo muy interesante Es el pack DC Icons Superman vs Doomsday Este es un pack bien, 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 bien bonito De la fenecida De la fenecida colección Icons Digo fenecida porque ya no existe Era una bonita escala Pero pudo tener mejor articulación en general La colección, aunque tenía muy buenas esculturas Así que vamos a abrirlo Pero antes de abrirlo Vamos a recordar lo importante Que es la muerte de Superman Se acabó Doomsday No seré más amable contigo He peleado todo el día Y no muestra ningún cansancio Superman aprovecha la distracción de la bestia Y aumenta su esfuerzo Pero los esfuerzos de Superman son inútiles El monstruo se acerca cada vez más a Metrópolis Es mi última oportunidad Parece que los dos vamos a dar lo último en este golpe Por Lois, por Jimmy y por toda la ciudad Debo acabar contigo mientras pueda Porque así es Para que su ciudad viva Un hombre lo dio todo y más Dumbly Está Está Lo detuviste Nos salvaste Ahora descansa Y ahora vamos a abrir la figura Primero voy a enseñar Primero voy a enseñar en la cajita Ahí está Mira bien bonita la presentación Ahí están justo en acción de batalla El Superman y el Doomsday Ahí está Una de las cosas interesantes es la escala De ahí no más podemos ver De ahí no más podemos ver Porque normalmente Los Doomsday y los Supermanes No tienen una escala exacta Pero este es el tamaño según el cómic ¿No? Es alto Pero tampoco es pues monstruoso A pesar de tener personalidad Monstruoso ¡Tan, tan, tan! Mira lo primero que encuentro Encontramos Esto me parece espectacular Unos letreritos de ¡BAM, BAM, PAM! Porque son Son onomatopeyas Exactamente igual que en el cómic Mira Y evidentemente Conforme abrimos Que es lo primero que tenemos que hacer Olor a plástico nuevo Primero en la caja Chanel número 5 Lo primero que podemos ver Es que tiene un montón de chucherías Evidentemente tiene las dos figuras Una base Efectos ¿No? Pero en la caja de fondo Podemos ver aún más cositas Más piedritas para el piso Que está sufriendo daño De la gran batalla infernal Porque fue una batalla infernal Vemos una cabeza extra de Superman Puños extra para Doomsday Un pedazo de capa Para que Doomsday haga la clásica pose De agarrando la capa Con los puños Pero una de las cosas Que más me llama la atención Evidentemente Esto lo vamos a ver después Es que tiene como un pequeño dioramita ¿Ven? Mira esta parte de la caja De hecho se arma Y es exactamente Exactamente El cómic El cómic Vamos a empezar con esto un ratito Vamos a desarmarlo Forma una especie De pequeño diorama Que representa La viñeta exacta Cuando ellos se meten En el penúltimo Porque no es el último Con un vaso Así pero Acá puedes ver en detalle Las piedras Las manos de Doomsday El rostro de difunto De Superman Que me parece Extraordinario Y pues la capa Y tiene un pequeño parante También Bueno En la entrada Podemos ver este accesorio Que es la base Del lugar de la batalla Con la capa flameando Esto representa exactamente La portada del Superman 75 La portada básica De la muerte de Superman La escultura De la capa Es extraordinaria Realmente da la sensación De que está rota De que el viento Se la está llevando Además El palo Donde está pues Este acomodada La capa También está medio dobladito Como si el viento También estuviera soplando Muy 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 interesante Este accesorio Muy interesante Además la base Tiene una textura Muy interesante Esos huequitos Son para poner pues Este Para enganchar las figuras Para que no se caigan Y aquí lo que haces Es colocar Las figuras Pero vamos a verla Una por una Antes de Colocarlas en la base Este Doomsday Es interesante Porque se parece mucho O mejor dicho Tiene la estética Del cómic No tiene un excesivo Tallado O una excesiva Escultura Es bastante simple En color En escultura En pintura Como es en el cómic Y que es evidente Pues que Quieren representar Ese estilo De gráfica Del personaje ¿No? Pero vamos a recalcar Algunas cositas Interesantes A nivel de escultura Los obreces De las pantorrillas Las protuberancias Huesudas ¿No? Que están bastante Interesantes El color Eso es lo más interesante Creo yo Del Doomsday El color Es el color Igualito Al del cómic Creo que la gran 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 falla Es que Doomsday No tiene esa cabellera Pues este A lo A lo el puma Pues no A José Luis Rodríguez No Doomsday Tenía tres mechas Así como Como de maestro Chino En decadencia ¿No? Entonces toda esa cabellera Gigante Me mata un poco No es una figura Particularmente Muy articulada Es cierto que los Doomsdays Como los Hulks Son pues difíciles De articular ¿No? O de tener buenas Articulaciones ¿Por qué? Porque son figuras Pues muy musculosas Entonces es difícil Encontrarlos Los ángulos Tendrían De los ángulos ¿No? Acá lo interesante Es que tiene esta Esta articulación Que permite Jalar la pierna Para luego Poder subirla Y que llegue Hasta más arriba El problema Es que la figura La figura Pesa tanto Que Lo manipulas Un poco Y cae ahí ¿No? Pero bueno Ahí se va Rodilla Tiene doble articulación Pero no se puede Articular mucho Porque pues son Pues Es muy grande La pierna El fémur ¿No? Igual pasa con la Con la Mira, mira Esto es todo lo que Tiene articulación No lo puedes Articular mucho más No lo puedes Articular mucho más Y acá hay varias Pesas que como Seguramente la figura La he tenido guardada No articulan Así que ni la Ni lo voy Ni lo voy a forzar Mucho Nos va a decir Que me tanto Que bonito es Doomsday Que bonito es Doomsday Se me queda en la Mano la pie Se fue para arreglarla Esta por ejemplo Hay que meterla En su agüita caliente Pero bueno En todo caso Doomsday tampoco es Ninja ¿No? Entonces Tampoco necesitas Que sea pues Movimientos a lo Batman ¿No? Ahí está Es Más o más Con lo que tienes Te la puedes arreglar Definitivamente La joya De este pack Es el Superman No existe en Superman Es así Battle Damage Me viene a la memoria El Superman De Infinity Crisis Que tiene un poco Rasgada La La capa Un poco el pecho Pero así A este nivel De destrucción De techo Leña Punta De goma Y puñete Solamente existe Este Superman La articulación Que ahorita vamos a ver En breve Es básicamente La tradicional En un Icons Pero aquí De la cintura para arriba Es lo interesante De la pintura Y la escultura Por ejemplo En la pierna derecha Este detalle De ruptura Del traje Con la sangre El traje Del pecho Que es igualito Como lo dibujan En el cómic Que acaba apareciendo Como una franja De gladiador Inclusive Que le han dibujado Pintado los vellos En los brazos En el pecho Ya me parece brutal Yo hubiera querido Un poquito más de sangre Pero quizás Ya decía Pobrecito Ya mucha sangre El hombro También tiene su sangrecita La agarra Que tiene en el cachete Izquierdo Y el gesto De no te voy a dejar Ganar maldito De Metropolis Queda Donde yo digo Que queda Si Es una gran Gran Figura Bueno Las articulaciones Como les dije Son las clásicas En un Icons Un poquito limitadas Algunas cosas Aunque acá Está un poquito Flojo Para haberlo sacado De la caja No debería ser así Pero bueno Ahí está su split Las rodillas suben Hasta ahí Nada más Ese es el problema Jalas un poquito Y ya Medio abierto Medio senta de pato Senta de pato Y aro dobla ¿No? Doble articulación En la rodilla Tiene buen empeine Tiene buen empeine Tiene buen empeine A ver Aquí Acá está bastante duro Mejor Todo esto está bastante duro Y es porque El ciber ha estado guardado Así que mejor No lo fuerzo Uy Ahí se movió un poquito No lo fuerzo mucho No lo vaya A romper Pero eso también Debe darle Acá al costado Ahí está Ahí te da algo Ahí te da algo Ahí te da algo Ahí te da algo Los brazos Doble articulación En los brazos Y se salió No se ha roto Se salió ¿Ves? Ahí está Superman Superman Battle Damage Que siempre Que su golpe final Es así ¿No? Por Metropolis Por Luisa Esta destrucción Termina aquí Está chévere Los accesorios principales O quizás el más interesante Es esta visión calorífica No recuerdo otro Que tenga visión calorífica Superman Creo que el de NECA Tiene una visión calorífica Bien interesante Y viene con un efecto Aquí De Kaboom Kaboom Que seguramente Esto se debe poner Con el plástico Que tiene Las onomatopeyas Que viene colocada ¿No? El efecto de visión Es muy interesante En otras figuras Como la Supergirl De Icons El efecto de visión Necesita otra cabeza Igual en el NECA Otra cabeza Para que Este Unos pines Entren en unos agujeros Que están en los ojos Pero aquí no ¿No? Está puesto de tal manera De que engancha No necesitas otra cabeza Y es bonito ese efecto Es bonito ese efecto Porque la visión calorífica Es uno de los poderes Más interesantes de Superman Claro Este gesto Está espectacular Pero el gesto De Superman difunto Oh Miren Esta cabeza Vale todo el pack Evidentemente No es muy dramático Que lo ponga parado Pero estaba haciéndolo Para que ustedes puedan apreciar La elegancia De esta escultura Después lo vamos a poner echadito Pero El gesto es Además es de De difunto De muerto Pero también medio de Agotado Y de pena El detalle de sangre En la En la boca Es Este Esta cabecita vale Todo el pack Es extraordinaria Este detalle De la capa En las garras De Doomstack No he logrado la posición exacta Porque como les dije Como la figura ha estado guardada No quiero forzarla Tengo que meterla en agua caliente Pero también es una de las portadas clásicas De uno de los números No me acuerdo cual ahorita De la muerte de Superman Pero nuestro extraordinario Posproductor Lo va a poner aquí Un dibujo de John Bogdanova O era de Dan Jardins No sé Les conté que conocí al equipo Que creó la muerte La historia de Superman Ese video es bien bonito Acá también les voy a dejar el link La historia de Superman Bueno y aquí está El pack de Superman Doomsday De Icons Realmente debo de decir Que es un lujo Y el highlight Es el Superman Por los accesorios La visión calorífica El golpe del puño Pero sobre todo Ese rostro De derrota Que normalmente No vemos en una figura De Superman El pack es de lujo Nos trae de una patada Nos vuelve a los años 90 Y ese amor Esa nostalgia Por ese cómic Tan importante Que hizo que muchos Empezamos a coleccionar cómics O que nos los tomáramos De una manera más seria Eso ha sido todo Por el día de hoy Si lo pueden conseguir Se los recomiendo Y recuerden Que si quieren apoyar Los videos de nuestro canal Todos los domingos Tenemos videos Así que Dale like Suscríbete Y comparte Porque casi siempre Hay un sorteito En cada video Ocultito por ahí Nos vemos Esto fue Peruvian Famo y Action En Rebote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!